En un muy buen juego de pelota emocionante, los Pericos de Puebla se están llevando el segundo de la serie, han querido Rojos del México en este sábado, la pizarra final, 7 carreras por 6 ganan los Pericos, que después de las 25 carreras de ayer, salieron nuevos renovados bríos, el México en todas las carreras en la quinta, y habíamos tenido un buen duelo con Sepúlveda, Héctor Sepúlveda, por los Pericos, y Berti Flores haciendo su rampadizón, su inicio de temporada 2023 con el México. Y luego, después de que iban 2-0, en la séptima entrada, en el OK7, en la sexta, perdón, sobre el relevo de Edwin Cierro, vinieron 3 carreras, el México realizó un rally de 4 en la octava entrada, con lo cual se puso arriba en la pizarra nuevamente, y parecía que volvía a enfilar la proa, rumbo a la victoria, 6-3 la pizarra en ese momento, pero en la parte baja de esa octava entrada delante, sabe del infierno, como dijera el rápido Esquivel, Antonio Lama se puso el traje de héroe, con cuadrangular de 3 carreras, que empató el juego, y después, Peter O'Brien recibió base por bolas, y como bien dicen, contra la base por bolas no hay defensa. Un kit de Gutiérrez, O'Brien corrió, voló, rumbo a la tercera, y se combinó con un error, allí entre el tiro y el tercera base, que terminó convirtiéndose en la carrera de la ventaja, y a la postre de la victoria para la novena verde, que como ustedes ven, es una muy buena entrada nuevamente aquí en el Cerdán, y por supuesto un gran ambiente, y hoy que los pericos pudieron ganar, pues no se diga más, mucho más el ambiente por parte de la novena verde, por parte de Diablos Rojos, pues también vino mucha más gente hoy, y bueno, vinimos de una gran experiencia veisbolera, que se está cerrando con este, que es el himno de los pericos, que por ahí ya les pusimos en algunas de nuestras redes sociales. Mañana, mañana a las dos de la tarde se define esta serie, este duelo tradicional, y será aquí en el Cerdán, y por Canal 11 también lo están transmitiendo. Soy su amigo Edmund Estrella, y les recuerdo que el béisbol, el béisbol es la analogía de la vida misma. La novena verde al campo va a saltar a todos, las trabas con gran emoción, el relleno de fortes es nuestra pasión. Aquí la familia la pasa muy bien, cada deseo que usted va a ver, la voz del calcón se escucha en el estadio, y Pepe Perico baila con el cantor. ¡Oh! Son los pericos, son los pericos, son los pericos, el equipo de mi corazón. Son los pericos, son los pericos, este es mi equipo y es el campeón. Son los pericos, son los pericos, este es mi equipo y es el campeón.